a este acto protocolario, así es de que muy buenos días y bienvenido, les cedemos el espacio en esta hora de mediodía Buenos días a todos señores y señoras los que están presentes, en primer lugar al señor alcalde municipal y su corporación todos los que nos acompañan Consejo de Desarrollo se les mandó invitación no sé si está presente él pero le estamos dando las palabras de bienvenidos a todos los que ustedes están presentes toda la comunidad y vecinos y cocodes de diferentes caseríos si ellos están aquí con nosotros pues se les agradecemos y sean bienvenidos a todos como alcalde, todos sus consejos sean bienvenidos a este caserío y van a estar contentos con nosotros porque estamos aquí haciendo una inauguración de nuestro carilera y muchas gracias y sean bienvenidos a todos seguidamente tenemos una oración elevada al señor creador de este universo quien nos ha permitido la vida y la salud gracias a él este contamos con personas también muy colaboradoras acá en este caserío por tal motivo se ha llevado esta este tramo de carretera en este caserío muy bonito de los días así es de que vamos a recibir no con uno sino con muchos aplausos al señor ministro de iglesia de Dios Juan Melchor buenos días a todos en primer lugar saludo en el nombre del señor Jesús en especial al señor alcalde Wilhelm Morales y su posturación que Dios los bendiga bienvenidos a este lugar para llevar a cabo el acto civil aquí es que antes de todo la Biblia dice que tenemos que sujetar a nuestras autoridades amados vecinos y amigos porque no hay autoridades que no está puesto por el señor todo está puesto por el señor para coordinar cualquier trabajo cualquier visión y es por eso pues hay que orar mucho por nuestras autoridades antes de iniciar ese acto vamos a dirigirnos al señor todopoderoso y así elevando una oración de apertura oremos amado Dios y Padre que estás en los cielos he aquí Señor delante de ti con estas autoridades que están puestos Señor por ti mismo gracias Padre porque ellos Señor coordinan y también Señor los vecinos pues también Padre salimos beneficiados de todo lo que viene de ti gracias Padre por estos trámites que ya están establecidos y ahora Señor va a ser beneficiable va a ser útil para todos los vecinos les encomiendo entonces Padre ante ti la apertura del señor Alcalde y su corporación y el comité COCODE Señor de los cielos son favores que te estoy pidiendo humildemente en el nombre de Jesús Amén que Dios los bendiga y gracias por el tiempo así es de que estas fueron las palabras del señor ministro Juan Melchor agradecemos ahí a todos los amigos por esa presencia estar compartiendo con nosotros en esta oportunidad a celebrar por supuesto el empedrado que hoy pues es una realidad acá en este caserío los días gracias a la ardua labor del señor alcalde municipal y por supuesto a su honorable corporación nosotros continuamos con el siguiente punto en esta hora del mediodía así es de que por favor a todos los amigos fuertes los nutridos y calorosos aplausos que esto es motivo de alegría a ver que se escuche esos aplausos seguidamente tenemos el ingreso del pabellón nacional portado por el señor Efraín Monterroso y Verdandino Morales suplicamos ahí el fondo de la granadera por favor si fueran tan amables de sincronizarlo vamos a ver si está ya están las personas preparadas para que se lleve a cabo el ingreso de nuestro pabellón nacional así es de que suplicamos ahí a los colaboradores poder este colocar el disco de la granadera y si no hay entonces lo vamos a hacer con mucho respeto señores suplico a todo el público que se encuentra acá en este bello lugar vamos a recibir nuestro pabellón nacional pero antes necesito que todos puedan descubrirse la cabeza así es de que favor de quitarse los sombreritos las gorras y vamos a hacer con nuestra mano derecha saludo uno así es de que en esta oportunidad el pabellón nacional es portado por el señor Efraín Monterroso y el joven Berlandino Morales atención saludo dos seguidamente tenemos la entonación de nuestro glorioso himno nacional de Guatemala conducido por los alumnos de quinto grado así es de que vamos a recibir con fuertes aplausos a los niños de quinto grado así es que estamos previos ya para escuchar la entonación de nuestro himno nacional ahí estamos haciendo los últimos preparativos mil disculpas ahí para todos los amigos también queremos agradecer a los amigos de la estación radial 97.7 FM la voz del Carmen agradecemos también a los medios de comunicación a los amigos del cable TNT gracias muchas gracias por estar filmando este evento pero muy y muy trascendental en este acto protocolario por supuesto en la gran inauguración del proyecto desarrollado por el señor alcalde municipal señor Willy Morales así es de que en estos instantes vamos a escuchar el himno nacional a cargo de los niños de quinto grado si no estoy mal ahí por ahí estamos así es de que le vamos a ceder el espacio a ellos en esta oportunidad así es de que le cedemos el espacio y vamos a escuchar la entonación de nuestro himno nacional por favor suplicamos ahí saludo uno a toda la concurrencia presente y de esa forma pues vamos a iniciar con nuestro dreamlord nacional 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 ¡Vamos! 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 Más que calor el águila ya, ojalá queremos de su buen, más que calor el águila ya. Y esas alas levantas al cielo, Guatemala es un nombre total. Efraín Monterroso y Bernardino Morales, así es de que de esa forma, así es de que bueno, seguimos con el siguiente punto en esta hora de mediodía. Muy bien señores, realmente sabemos a qué hemos venido hoy, ¿verdad? Todas las personas que nos encontramos hoy en este lugar, lo vemos realmente muy bonito, contamos con escuelas, con casas ya de terraza, contamos ahora acá con unas calles muy diferentes a las que estaban antes. Pero si nosotros pudiéramos imaginarnos cómo estaba este lugar antes, sin que nadie les pueda contar nada de cómo era el lugar, creo que no nos lo podríamos imaginar. Para eso señores, tenemos una historia, una historia de cómo este caserío se ha ido desarrollando. Para tal motivo, voy a dejar a mi compañero conductor de este programa, para que él pueda a ustedes narrarles el desarrollo de este caserío. Así es de que recibámoslo con fuertes aplausos para que él pueda darles a conocer esta breve historia. Fuertes los aplausos, por favor. Gracias, muchas gracias, realmente estamos agradecidos, por momentos sumamente gratos en los cuales estamos viviendo en su fecha. Agradecemos a todos los amigos, a los amigos de Radio Escuchas, también a través del 97.7, la voz del Carmen, a los amigos también que de alguna forma podrán ver las filmaciones de los diferentes medios de comunicación. A los amigos de TNT, muchas gracias, se les agradece de una manera muy rotunda. Por supuesto, el señor alcalde municipal les agradece a todos ustedes por esa presencia y por supuesto su honorable corporación. Así es de que en este maravilloso mediodía, les voy a relatar parte de la historia de este caserío Los Días. El caserío Los Días, se cuenta la historia como ha sido mejorado y ha sobresalido nuestro caserío. En el año 1995, el señor Carlos Enríquez Morales Martínez, él tomando la iniciativa y queriendo mejorar el caserío, gestionó el primer comité llamado en ese tiempo COEDUCA. Los integrantes de este fueron los señores Virgilio Días, Ángel Morales, Obispo Escobar, Ramón Díaz. Con la ayuda de ellos, se comenzaron a girar proyectos. El primer logro fue la contratación del primer maestro para la educación, siendo este Manuel de Jesús López Morales, quien estuvo impartiendo clases en su casa de habitación del señor Carlos Enríquez Morales Martínez. Luego con esto no quedó ahí, porque el siguiente año dos nuevos maestros fueron contratados, siendo estos Nery, Maluli, de León y Iris Cifuentes, quienes estuvieron impartiendo clases en la casa del señor Santos Días y la casa del señor Virgilio Días. Y hasta hoy fecha, contamos con seis docentes en la escuela, pero no quedando ahí. También se gestionó la energía eléctrica y agua potable en el año 1996. Un año después, se logró la energía eléctrica y enseguidamente el proyecto de agua potable y en eso sí fue un logro para el caserío, pero no quedamos ahí. El señor Carlos Morales, con la ayuda de sus compañeros, gestionaron y lograron la compra del predio para construir la escuela actual, la cual podemos ver en este día. Pero tristemente por circunstancias de la vida, el señor Carlos Enrique Morales falleció dejando un gran vacío, no solo en el caserío, sino a sus compañeros y a su familia. Esto sucedió en el año 1997 del 12 de diciembre del mismo año. Lamentablemente la pérdida de tal reconocido señor surgido al cambio de autoridades locales, pero los proyectos antes ejecutados y logrados realizan a su memoria porque él tomó la iniciativa para que un día el caserío estuviera mejor. Los nuevos integrantes fueron Virgilio Díaz, Lucas Díaz, Obispo Escobar, Santos Díaz, Esteban Díaz, ya estando ellos gestionando la construcción de tres aulas, viendo ya que la construcción de las aulas ya estaban en pie con el apoyo del comité y vecinos. Se dio el inicio al acceso al camino vehicular para que así se pudiese bajar el material para la construcción de la escuela, no solo para eso, sino para que era necesario tener y contar con el camino para mejorar el caserío. Luego se dio el camino y por supuesto el cambio de nuevas autoridades, siendo ellos Obispo Escobar, Gerardo Díaz, Porfirio Díaz, Julio Morales, Santos Díaz, quienes también lograron comprar un nuevo predio para la construcción de las siguientes dos aulas, quienes fueron construidas por Intervida, la institución de Intervida, fueron construidas estas dos escuelas, con el paso de los años, surgió un nuevo comité llamado Cocode, siendo ellos Obispo Escobar, Jacinto Díaz, Adán Marroquín, Elvira Carreto, José Díaz, Efraín Monterroso, Eleno, Emilio Pérez, Bernardo, Bernardo, Bertandino, Morales, Gerber, y por supuesto, Ilsi, Agustín, Rogelio, y por supuesto también, estando ellos actuales y trabajando, se logró el mejoramiento del camino con carrileras de concreto, siendo hoy inaugurado, y hoy agradecemos al alcalde municipal y su corporación por el apoyo brindado y esta ha sido la historia de este caserío de los días, por favor, brindemos fuertes y calorosos aplausos a los señores que han sido historia en este caserío. Muy bien señores, ustedes han escuchado la historia y vamos a ver si pusieron atención quién fue el señor Carlos Morales. El señor Carlos Morales fue la persona que inició con la educación en este caserío, donde se dieron las primeras clases fue en esta escuela que tenemos ahora, no, las clases se dieron principalmente en su casa, quiere decir que fue una persona que luchó, fue muy luchadora, el señor Carlos Morales ya no está con nosotros, pero quizá gracias a la iniciativa que él tomó, hoy está esta gran escuela y hay como seis maestros trabajando. Ahora yo les digo, si él estuviera todavía, quizá muchas más cosas hubieran en este caserío, pero también él se fue, pero acá en este caserío quedaron precisamente sus hijos, sus familiares, y gracias a quien también se está llevando a cabo la inauguración de este proyecto. tal vez no está don Carlos Morales, pero está su hijo, el señor Willis Morales, alcalde del municipio de Palestina de los Altos. Él es una muestra realmente de lo que fue su señor padre Carlos Morales. Así es de que yo quisiera, señores, que le brindemos un aplauso, aunque ya no está con nosotros don Carlos Morales, pero para mí que está, porque la persona existe siempre y cuando nosotros la recordemos en nuestra memoria. Entonces yo quisiera que le brindemos un aplauso a don Carlos Morales y a todos sus hijos y la familia Morales que se encuentra presente acá en este día. Vamos a ver, a la cuenta de tres quiero escuchar no uno, sino muchos aplausos. uno, dos, tres. Muchísimas gracias y vamos a dar también aplausos acá a don Virgilio porque también él es una persona muy colaboradora y ya acá mi compañero mencionó a las personas que realmente han puesto un grano de arena muy importante para que este caserío se desarrolle. así es de que un aplauso también para la familia de don Virgilio Morales de don Virgilio Díaz, ¿verdad? Él está acá con nosotros así es de que muchísimas gracias realmente este caserío cuenta con personas muy importantes pero yo creo que hay mucho frío y ahora le vamos a dar un aplauso a toda la gente que ha colaborado y a las que están presentes en esta mañana. Vamos a ver pues un aplauso para todos ustedes que están presentes en esta mañana así es de que dejo el tiempo a mi compañero. Llegamos en el momento preciso el momento esperado por todos ustedes así es de que todos están hoy muy felices porque de nuevo tenemos nuevas guerrileras tenemos un camino muy pero muy mejorado gracias gracias al gran trabajo del señor Willis Morales alcalde municipal y su honorable corporación y por supuesto por qué no decirlo a toda esa gente linda que se ha esmerado que se ha esforzado por gestionar esos proyectos para beneficio de la misma de esta de este caserío los días y por supuesto todos estamos muy felices el día de hoy satisfechos por los logros ya que por el ya que se han estado desarrollando muchos proyectos igual es el resultado del trabajo del señor Willis Morales alcalde municipal de Palestina de los Santos así es de que en esta hora de mediodía me voy a permitir darle la muy cordial bienvenida al señor Willis Morales y por supuesto a su honorable corporación y por supuesto mi gente linda por favor fuerte y nutridos y calorosos aplausos en esta hora de mediodía a ver que se escuche esos aplausos así es de que le vamos a ceder el espacio al alcalde municipal al señor Willis Morales bienvenido y muy buen día y por supuesto se dirige usted a toda la concurrencia y para todos los amigos radioescuchas y para todos los amigos televidentes en las diferentes filmaciones a los amigos de TNT a los amigos también de la 97.7 la voz del Carmen así es de que les tenemos el espacio bienvenido el señor alcalde municipal muy bien respetables compañeros del consejo municipal personas que nos acompañan esta mañana para todas las personas que ven de diferentes lugares señores cocodes policía nacional civil señores de la marimba señores señora directora personal docente que nos acompañan esta mañana para cada uno de ustedes muy buenas tardes la verdad es que nos sentimos muy contentos de poder estar complaciéndoles a ustedes y las peticiones que nos tienen quisiera resaltar tal vez un puntito ahí mil disculpas por la entonación del himno nacional que por primera vez me pasa en 30 proyectos que hemos inaugurado es acá donde no hay el fondo del himno nacional así es de que tal vez nos invitaron a los maestros no sé qué pasó con el cocode pero bien han avisado nosotros tenemos ahí unos discos que no son tan caros vale 10 quetzalitos cada disco para que vieran pasado al fondo por primera vez nos pasa esto y eso no quiero que suceda así es de que quiero felicitar a todas las personas que nos acompañan esta mañana acá en el caserío de los días nos sentimos muy contentos a nombre de la municipalidad de Palestina de los Santos poder estar con ustedes acá este 24 de enero del año 2013 quiero decirles de que yo como alcalde municipal estamos para servirles y quiero decirles que todas las personas que están por acá saben muy bien que nosotros estamos a cada momento a cada día a cada mes estamos inaugurando proyectos en diferentes lugares no precisamente porque el alcalde nació en los días se está inaugurando en los días quiero decirle a todas las personas que están acá presentes que tenemos la capacidad de poder estar gestionando proyectos y capacidad de poder hacerlos gracias a todos los vecinos por poder tener la capacidad de hacer cocodes también sabemos que mujeres también integran cocodes por eso mismo nos sentimos muy felices el día de hoy yo quiero agradecerle a todas las personas que escucharon el llamado la invitación sé que hay muchas personas de diferentes lugares por eso mismo nos sentimos contentos por ahí decía el conductor del programa hay frío pero nos sentimos con calor por el apoyo de todos ustedes así es de que yo quiero reiterar mi saludo nuevamente para todos y quiero felicitarles por el apoyo del día de hoy que nos están acompañando acá tal vez resaltando un poquito la historia así brevemente quiero decirles de que todos saben muy bien que Carlos Morales era una persona humilde de corazón que él se quitaba la chupa para darse a la otra persona por eso mismo mi padre en menos de dos segundos él murió una persona que no sufrió nada pero gracias a nosotros todos los hermanos como también los vecinos estamos presentes me siento muy feliz de poder recibir a mis hermanos que en menos de 15 días pues vinieron seis de mis hermanos de Estados Unidos también le doy la bienvenida a mi hermano Armando que no he podido saludarlo él vino el sábado pasado mañana ocho días pero no hemos podido platicar en ningún momento pero lo saludo públicamente como también a todos mis hermanos que están acá presentes quiero comentarles que nosotros somos doce hermanos nueve hombres y cuatro mujeres yo soy el quinto pero me siento muy feliz de poder apoyar a mi familia a todos mis hermanos tenemos capacidad para poder hacer las cosas por eso mismo yo he dicho en todas las inauguraciones y como también en las primeras piedras que se ponen me siento muy feliz con todos los compañeros del consejo poder apoyar la educación en todos los municipios de Palestina de Los Altos porque si nos damos cuenta de todos los niños que andan por ahí así como yo era de carita sucia todos panzuditos por tantas lombrices de verdad que uno tiene en el estómago pero me siento orgulloso de ser de este caserío que ustedes pueden dar cuenta aquí arriba era la casa del final del final de mi padre Carlos Morales pero hoy en día Dios me ha dado la oportunidad de poder representar a un municipio de Palestina de Los Altos que cuenta con 20 mil habitantes y tengo la capacidad juntamente con mis compañeros para poder atender a la gente yo me siento muy feliz y lo digo públicamente porque durante un año y 24 y 20 días que llevamos gracias a Dios la gente que nos ha visitado nadie ha salido con las manos vacías por eso mismo nos sentimos muy contentos de poder trabajar porque hay capacidad nosotros no somos huiros como decían por ahí nosotros somos personas de respeto y con capacidad por eso mismo quiero decirles que el día de hoy estamos acá y seguidamente estamos ya en otros lugares también para poder llevar a cabo la inauguración así es de que para ir ya cortándonos quiero decirles a todas las personas que tuvieron la oportunidad de poder realizar el culto dale gracias a Dios muchas gracias también al señor ministro que viene de la aldea las victorias sea bienvenido y gracias por poder impartir la palabra de Dios que sabemos que es lo más correcto pero por eso el día de hoy estamos acá con ustedes muy felices y vamos a seguir trabajando para toda la gente quiero agradecerle a todas las personas que hay un buen grupo acá de Topic Carmen 2 muchas gracias amigos estuvimos con ustedes el martes estuvimos poniendo la primera piedra en Topic por ahí había rumores que dijeron y hay una apuesta por ahí hay una apuesta que dijeron que en Topic nunca vamos a echar camino pero ustedes ya lo saben bien que estuvimos el martes y está la maquinaria trabajando con ustedes señores por eso mismo les digo nosotros tenemos capacidad decían por ahí a unas personas que en Topic nunca se va a echar camino ahorita mismo vamos a echar dos proyectos en Topic y lo estamos haciendo durante que han pasado 80 años de alcalde nunca han tirado ni un metro de pavimento en Topic hoy vamos a tirar dos proyectos en Topic señores así es de que estamos trabajando para el pueblo de Palestina aldeas y cacerillos y cantones estamos metiéndonos hasta lo más profundo de este lugar bendito sea Dios tengo la capacidad de conocer todos los cacerillos las aldeas y el municipio como también departamentos y la ciudad de Guatemala por eso mismo asentimos muy orgullosos juntamente con los compañeros del consejo poder gestionar y tener capacidad y vocación para hablar eso es lo que se necesita de un líder así es de que pienso que todo está coordinado a través de los directores no sé si de una vez procedemos al corte de la cinta simbólica o no sé si tienen otro mensaje entonces aquí me informan de que de una vez vamos a proceder al corte de la cinta simbólica ustedes lo saben que se trata de inaugurar dos tramos de carretera son 800 828 metros por este lado y 900 metros por el lado de arriba queremos decirles a los vecinos que conocen de estos lugares este camino era un camino como decía un amigo me llamó ayer de Estados Unidos vos te acordás que este camino era solo para carneros si pasaban todavía algunos animalitos ahí con la carga nosotros sacáramos el maíz de allá una semana nos costaba bajar maíz también le doy la bienvenida a don Julio Miranda que está aquí siendo presencia también con usted se arrancan sus dos proyectos este año los Miranda don Julio por eso mismo les digo nos sentimos con calor por la presencia de ustedes así es de que invito aquí a los compañeros del consejo municipal con también al señor secretario de la OMP para que me acompañen hacia mi derecha y a mi izquierda para proceder con el corte de la cinta simbólica sabemos muy bien que se trata el camino lo vamos a hacer acá para no perder mucho tiempo así es de que por favor señores concejales señores síndicos por favor vamos a proceder con este acto muy bien entonces para proceder con el acto quiero decirle a todos los amigos que vamos a proceder en este momento muy bien y muchas gracias para todas las personas en mi calidad de alcalde municipal quiero decirle a todos los amigos acá presentes en mi calidad de alcalde municipal con las facultades que me confieren la ley declaro oficialmente inaugurado este proyecto acá en el caserío de los días así es de que muchas gracias amigos amigas vecinos de este lugar y ojalá que regrese a su hogar muchas gracias y que Dios los bendiga y vamos a continuar con ustedes muchas gracias creo que es motivo de alegría por favor fuerte esos aplausos que se suyen como siguiente punto de este acto protocolario también le vamos a dejar el espacio el reconocimiento para el alcalde municipal por el señor obispo Escobar presidente del COCODE le vamos a ceder el espacio en esta hora de la tarde ya estamos en la hora de la tarde y el solito por supuesto se hace presente haciendo de este evento más especial porque el creador del universo nos regala un sol bastante radiante rico de veras que ya lo necesitábamos y por supuesto vamos a ver si el señor ya está disponible ahí para cederle el espacio en esta hora de la tarde bienvenido bienvenido y le cedemos el espacio bueno señores y señoras pues estamos muy agradecidos por el señor alcalde que está aquí con nosotros haciendo el esfuerzo de hacer nuestro proyecto y no solamente eso sino vamos a seguir haciendo otros proyectos más entonces señor alcalde municipal tenga el gusto de entregar de hacer entrega este reconocimiento va con todo su corazón o todos los cocodes entonces señor alcalde recibe este pequeño reconocimiento que ha sido del parte de cocode muy bien quiero enviarle un saludo a todas las personas del municipio de palestina de los santos me refiero a sus cuatro aldeas también aldea del carmen aldea buenavista aldea del edén y aldea los gonzales y a todos sus caseríos también quiero decirles de que así como hoy el señor alcalde municipal ha inaugurado estos tramos de carrileras les hago la invitación para que se vengan acá al caserío de los días ya que hoy estamos de fiesta pero les quiero decir de que como los tramos ya fueron inaugurados desde ya los que tienen carros motos bicicletas puedan hacer ya uso de esta carretera porque ya se ha inaugurado y está habilitado este tramo de carretera así es de que la persona que tenga ganas ya de ir a estrenarlo puede hacerlo porque ya su carro no va a patinar más ni va a haber más polvo así es de que vamos a continuar con este programa tenemos también un reconocimiento por parte del consejo municipal hacia los miembros del cocode hacia los miembros del cocode de este caserío porque también acá tenemos un cocode que son personas que han trabajado para el desarrollo de este lugar así es de que necesitamos la presencia del cocode o de un representante del cocode de este caserío para que así este la municipalidad le haga entrega de un reconocimiento recibámonos con fuertes aplausos por favor respetable señor alcalde municipal compañeros del consejo personal docente policía nacional civil personas que nos honran con su gran presencia vecinos y circunvecinos que vienen de diferentes aldeas y caseríos tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes gracias a Dios estamos contentos a la vez también doy gracias a todas las personas por dar esa gran confianza para poder entregar este pequeño reconocimiento a los integrantes de cocode de aquí del caserío de los días así es que necesito la presencia del señor Gerber Monterroso vocal quinto del cocode la siguiente manera el reconocimiento dice así la honorable corporación municipal del municipio de palestina de los altos departamento de quetzaltenango otorga el presente diploma de reconocimiento a Gerber Monterroso vocal quinto de cocode por su colaboración en la construcción de los dos proyectos de mejoramiento camino rural que acerió los días palestina de los altos quetzaltenango palestina de los altos quetzaltenango a los 24 días del mes de enero del año 2013 firmado por el señor Wilming Maudiel Morales Castillo alcalde municipal de nuestro municipio y al señor Albert Misael Morales secretario municipal así es que de corazón le entrego este pequeño reconocimiento espero que lo guarde en un lugar tan especial así es que felicitaciones a los cocodes de aquí de este veo caserío los días de igual manera también vamos a entregar el reconocimiento al otro integrante de cocode a Bernardino Morales vocal segundo del cocode de igual manera le felicitamos de corazón y que siga adelante de más gestión para llevar más proyectos aquí en este caserío felicitaciones reiterando nuevamente el llamado al señor Rogelio Díaz vocal tercero del cocode felicitaciones también necesito la presencia del señor Agustín López vocal cuarto del cocode de igual manera le felicitamos de corazón que siga adelante un mensaje por el señor alcalde yo creo que todos sabemos de todo el proyecto que se ha realizado en diferentes comunidades como él acaba de decir Indio de que sí la corporación y especialmente el señor alcalde tiene la capacidad de hacer y realizar trabajos en diferentes lugares especialmente sabemos muy bien anteriormente en cada proyecto que se realiza en diferentes caseríos se pagaba una supervisión así es que con la colaboración del señor alcalde tuvimos la capacidad de de no cobrar la supervisión así es que ese es el mensaje y gracias para todos feliz fiesta que lo disfruten gracias muy bien señor alcalde municipal compañeros del consejo señores docentes cocodes alcaldes auxiliares y vecinos de esta comunidad y de otras comunidades tengan ustedes lo mejor de la tarde pues yo voy a tener la oportunidad de entregarle un pequeño reconocimiento al señor Efraín Monterroso que es el vocal vocal primero del cocode de este caserío don Efraín de parte de la municipalidad tenemos el gran gusto y el privilegio de entregarle este pequeño reconocimiento que ojalá que sea de su agrado asimismo también a Luis Cici Fuentes subtesorero del cocode también pues lo mismo pues ojalá que la guarde y que también sigan trabajando para el bien de sus caseríos muchas gracias y con permiso señor alcalde municipal compañeros del consejo distinguidos alcaldes auxiliares que están aquí presentes especialmente quiero darle la bienvenida al alcalde auxiliar de mi aldea de Ledein señores de la policía representantes de diferentes cocodes del municipio personas que están aquí reunidas tengan muy buenas tardes para mí es un gran gusto y un gran honor estar aquí con ustedes quiero decirles de una manera muy especial quiero felicitar al señor alcalde porque él sí supo trabajar este año que pasó gracias a Dios tuvo ese digno cargo de hacer las inauguraciones en las diferentes aldeas y que de último lo esté haciendo en su casería felicitaciones señor alcalde así tiene que trabajar demuestra que no iba con aquella ambición de venir aquí a su caserío primero sino que primero lo hizo en sus aldeas eso es demostrar saber trabajar señores quiero decirles que quiero agradecer la oportunidad para darles un pequeño reconocimiento a este cocode que ha trabajado aquí necesito la presencia de don obispo coordinador del cocode de Jacinto Díaz de Ada Marroquín y de Elvira Carreto quiero felicitar a estas personas a las señoritas o señoras que bueno que este cocode cuenta también con mujeres integrándolos a ellas así es que que Dios les bendiga quiero decirles recomendarles también el proyecto es de ustedes por favor cuídenlo ustedes disfrútenlo que Dios les bendiga y buen día muchas gracias así es de que de esa forma el consejo municipal ha hecho entrega de los créditos de los reconocimientos respectivos para todos los amigos que de una u otra forma han desempeñado un cargo muy importante acá en este caserío los días para el desarrollo de la misma y también me tomo el privilegio de darle el espacio nuevamente al señor Willy Morales que también dará un crédito hacia a la gente linda que hoy está compartiendo con nosotros también reiteramos el saludo a los amigos que nos visitan de las diferentes aldeas caseríos cantones a los amigos también de la policía PNC a los amigos de diferentes partes y para todos los amigos que están en la estación radial por supuesto la 97.7 FM la voz del Carmen y me permito nuevamente darle el espacio al señor alcalde municipal Willy Morales por favor fuerte los aplausos mi gente que esto es motivo de alegría muy bien nuevamente mi saludo para todos de la misma manera también necesito la presencia de José Luis Díaz porque lo miraba un poquito triste que no lo habían llamado por la ciudad presente y es José que queremos agradecerte por tu presencia y por el valor también de tener la capacidad de poder estar juntamente con los vecinos acá a los días así es de que te hago entrega de este reconocimiento y queda en tus manos muchas gracias por favor fuerte los nutridos y calorosos aplausos ya que esto es motivo de alegría reconocer el trabajo la ardua labor del señor Willy Morales alcalde municipal y su honorable corporación es realmente es muy muy alegre ver todo el trabajo todo el desarrollo que está empeñando y por supuesto todos los proyectos desarrollados en estos caseríos en todos los diferentes caseríos ya 18 proyectos inaugurados ya el trabajo del señor Willy Morales y por supuesto hay más claro que sí hay más y nosotros seguimos con este acto muy importante en este acto protocolario desde caserío los días Palestina de los Altos Quetzalterango para todos los amigos Radio Escuchas y para todos los amigos televidentes a través del canal TNT saludos muy especiales para ustedes de la municipalidad de Palestina de los Altos y por supuesto tenemos un punto muy importante acá le vamos a ceder el espacio a personas que hoy quieran dar ese mensaje a toda la gente que hoy nos honra con su presencia así es de que por favor a los amigos que quieran participar de este evento le vamos a ceder el espacio para que usted venga y pueda de una u otra forma expresarse ante toda la concurrencia en esta oportunidad así es de que por favor suplicamos a los amigos que quieran dar un mensaje pues les vamos a ceder un espacio tenemos un espacio libre para todos ustedes en estos instantes así es de que ya tenemos la primera persona le vamos a ceder el espacio bienvenido y usted se dirige a toda la concurrencia en esta oportunidad en la gran inauguración de este por supuesto tramo de carrileras gracias al largo trabajo del señor Willy Morales y su por supuesto honorable corporación así es de que le cedemos el espacio muy buena tarde y bienvenido así que muy buenas tardes a todos los que estamos presentes aquí en este lugar Cacería de los Díos pues es un gusto a ver porque gracias a nuestro Dios pues nos ha dado el valor la fuerza y toda la ciencia también porque todas las cosas vienen de Dios pues antes pues lo que hemos escuchado toda la historia que se inició pues gracias a Dios y así seguimos trabajando también los comité que que hicieron ese esfuerzo porque estar uno frente al pueblo o de comité pues quiere ganas mucha crítica mucho desprecio pero si uno está trabajando según la voluntad de Dios todos salimos en adelante así que cada uno de ustedes en este mucho tarde pues primeramente yo voy a hablar en mi lecto MAM porque nosotros hablamos de MAM y también donde va a llegar donde están escuchando diferentes lugares que la voz del Carmen que está transmitiendo y también de televisión también pues así que te voy a dar gracias de MAM así que así que tenemos la voz de Chulcán que dejo 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 pues dejo dejo también dejo dejo salak dejo dejo porque dejo 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 pues dejo 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 porque dejo dejo suprir en dejo lugar dejo 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 bienvenido a los diferentes lugares Así que, chungón, bienvenido, que... Mejor, Foucault está bien, pues... Chungón, bienvenido, que Foucault, pues, estuvo respuesto a... Chinchabalando, Cachetín, pues... A tuyo, es que vengan, que... Aunque ni suele ir para... Pero luego, a vos más, chudén, chau... Así que, gracias... Este, Foucault, y algo que ha... Muy, gracias. Así es de que... Estas fueron las palabras... De gente importante... Así es de que esas fueron las palabras... De toda la gente linda... Y tenemos más participantes... Por ahí tenemos a otras personas... Que hoy, pues, tienen un mensaje... Para toda la concurrencia... En esta oportunidad... En la gran inauguración... De las, eh... Carrileras... Y, ah, pues... Gracias al esfuerzo... Al trabajo... A la gestión... Del señor alcalde municipal... Y su corporación, por supuesto... Gracias a ellos... Hoy es una realidad... En las carrileras... Acá, en este lugar... Desde... Cacerío, Los Días... En Palestina, en Los Altos... En Quetzaltenango... Por supuesto, para todos los amigos... Que nos escuchan... Les enviamos un saludo... Muy especial... Para todos ustedes... Queremos, eh... Comentarles también... De que estamos acá... Viviendo... Momentos, eh... Muy especiales... Sumamente gratos... En las cuales... Me honro... Hoy, como comunicador social... El estar hoy... Compartiendo acá... Con toda la gente linda... De... Palestina, en Los Altos... Eh... Acá, en Cacerío, Los Días... Muchas gracias... De veas... Una gente muy hospitalaria... Acá... Y por supuesto... Agradecemos... A toda esa... Amabilidad... A toda la gente linda... Así es de que tenemos... Más participantes acá... Ya que tenemos un espacio... Eh... Para que todos los amigos... Puedan dar un mensaje... A toda esa gente linda... Eh... Que hoy se hace presente acá... Así es de que... Muy buena tarde... Bienvenido... Su nombre, por favor... Y se dirige usted... A toda la concurrencia... En esta hora de la tarde... Eh... Bueno pues... Eh... Mi nombre es... Inivelter Morales... Pero como ustedes me conocen... Toda la población de Palestina... Por Calderón... Así es que... Eh... Eh... Respetable señor alcalde... Eh... Y su... Corporación... Eh... Maestros de... La educación... Eh... Cocodes... Eh... Personal... De la PNC... Que está haciendo presencia... Todos los cocodes... A todos... Los vecinos... De todas las aldeas... Que hicieron... Presencia... De todos los caseríos... Tengan ustedes... Cada uno... Muy buenas tardes... Pues este es un momento... De alegría... Que gracias a Dios... Que... Los sueños... De tantos años... Se está haciendo realidad... Ahora... De que... Se están inaugurando... Dos proyectos... De carrilera... De mejoramiento... De camino... Así es... De que estemos contentos... Vecinos... Y yo quiero felicitar... Realmente a la Corporación Municipal... Por el trabajo... Que está haciendo... Y por todos... Los... Comités... Que han pasado... En este caserío... Porque... No se mencionaron... Muchos... Porque realmente... A veces... Se... Se pasa en el listado... Pero... Todos los... Vecinos... De este caserío... De los días... Han trabajado... Han trabajado... Incluso... Yo... Aquí... Viví... Aquí... En este caserío... Y logramos sacar el camino... Hasta allá abajo... En Palestina... Con todos... Los... Los vecinos... Y así es... De que... Yo siempre... Estaré apoyando aquí... Al caserío... De los días... Porque esta tierra... Me dio... Nacer... Y me ha visto... Crecer... Y me ha visto... Triunfar... También... Así es... De que... Yo le agradezco... A todos los vecinos... Que vinieron... De Carmen 2... De... De la aldea... Los Gonzales... Por ahí vi... Los Gonzales... Y de todos los caseríos... Porque si vamos a mencionar... Todos los caseríos... Nos vamos a atrasar mucho... Así es... De que... A todos los que están... Escuchando... Por medio de la radio... De... La voz del Carmen... Pues... Tengan un saludo ahí... De parte de Calderón... Y de parte del caserío... De los días... Ya que estamos inaugurando... Que... Lamentablemente... Que ustedes saben... Que no se puede invitar... A toda la población... Porque realmente... Eh... Los vecinos... Somos muy pocos... Para... Hacer una fiesta... De gran magnitud... Pero gracias por... Porque los que vinieron... Aquí estamos... Y... Yo sí... Quiero... Agradecer también... A los del cable... Eh... El TNT... Que va a transmitir este video... Y... Y todas las grabaciones... Que están... Eh... Grabando... Que tal vez van a llegar... A los Estados Unidos... Entonces... También un saludo... A todos los con nacionales... Que están allá... Luchando por su familia... Para engrandecer... A este... A este caserío... Y también al municipio... Así es que... Estoy muy agradecido... Por todos... Y así es que... Muchas gracias... Y que Dios los bendiga... Y que disfruten... Esta fiesta que... Que se hizo... Y así es que va a haber... Marimba... Para que son los amantes... De la marimba... Porque ustedes saben que hay... Hay dos religiones... Una de evangélico... Y otra de católico... Pero de todas maneras... En el orden... Todos... Se respeta... Así como... El culto que coordinaron... Las oraciones... Y todo... Yo le quiero agradecer... Ahí al pastor Víctor... También... Y al pastor que viene... De las victorias... Y así es que... Que Dios los bendiga... Y estemos alegres... Porque son motivos... De alegría... Así es que... Muchas gracias... Y que Dios los bendiga... Hoy... Mañana y siempre... Y por supuesto... Su honorable incorporación... Hoy trabajando... Hoy está el siguiente... Este... Coche... Yo hago una presentación... Que encuentro en esta ocasión... Con el alcalde... Después de la inauguración... Del proyecto de carretera... De pavimento... En Casario Los Díaz... Algún mensaje... Que usted vaya a mandar... Al pueblo de... Mira... Chau... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 because ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Está rotina! ¡Ata, ata! ¡Fuera gente! ¡Fuera gente! ¡Fuera gente! ¡Fuera gente! ¡Fuera cariño! Mi tierra es Santa Luzida, en la reforma de canta Lo que tengo en la boliosa, de lindas las tradiciones Le levanta con gran cariño, la vingüena de mi vida La vingüena de Santa Lucía, el viento de Esquipula La vingüena de Santa Lucía, la vingüena de Santa Lucía Hoy nos invita con su locali, en este día este de diciembre La vingüena de mi vida, la vingüena de Santa Lucía Hoy nos invita con su locali, en este día este de diciembre La vingüena de Santa Lucía, el viento de Esquipula Hoy nos invita con su locali, en este día este de diciembre La vingüena de mi vida, la vingüena de Santa Lucía Hoy nos invita con su locali, en este día este de diciembre La vingüena de Santa Lucía, el viento de Esquipula La vingüena de Santa Lucía, el viento de Esquipula Hoy nos invita con su locali, en este día este de diciembre La vingüena de Santa Lucía, el viento de Esquipula Hoy nos invita con su locali, en este día este de diciembre La vingüena de Santa Lucía, el viento de Esquipula Hoy nos invita con su locali, en este día este de diciembre La vingüena de Santa Lucía, el viento de Esquipula Gracias por que ustedes también son parte de esta alegría de la fiesta de inauguración de Catrileras Acá en Caserío de los Días De Andrés Alcármen, Palestina de los Santos Muchas gracias entonces De veras que es un placer enorme compartir con todos ustedes Esta gloriosa noche de fiesta, noche de baile Bienvenidos todos, porque vamos a contar algo más de los demás Luego acá nos citamos algo más de la música del maestro Andrés López Velosos Seguimos entonces con más Cumplacito ¿Por qué sigan bailando? ¿Por qué sigan bailando? ¿Por qué sigan bailando? ¿Por qué sigan bailando? Ok, bien levanta la música ¿Por qué sigan bailando? ¡Gracias! 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 Pero que si te, si no te, eso te va, que si te, eso te guía, que no te dará Porque te voy a dejar de ti, de eso te quiero ir feliz Conmigo le das, conmigo sí, te quiero estar con el compañero Conmigo le das, conmigo sí, te quiero estar con el compañero Conmigo le das, conmigo sí, te quiero estar con el compañero Conmigo le das, conmigo sí, te guía, que no te, eso te guía, que no te, eso te guía Conmigo le das, conmigo sí, te guía, que no te, eso te guía, que no te, eso te guía Conmigo le das, conmigo sí, te guía, que no te, eso te guía, que no te, eso te guía Conmigo le das, conmigo sí, te guía, que no te, eso te guía, que no te, eso te guía Feliz, no digo de nada, todo amigo sí, me quiero tanto, tengo sabiduría. ¡Feliz! 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 de la prensa, de la prensa de la reina y de la fin de la prensa. La prensa de la prensa es una noche en el rumbo y las tardes. Venga la latina a la natina ¿Qué es la que niesta? venga la soledad Pongo que le quita que niña presta que niña presta Cuando con tu cara duele, cuando con tu cara pa el car Como ya la con usted se con te espera que no te quita En tu barco de muerte, en tu futuro, en tu empresa En tu barco de muerte, en tu lugar, en tu lugar ... ... ... ... que quede la mera, que no fue una presencia, que no te viene de reina, que quede la chico cruzada. ¡Ada, ada, ada, ada! ¡Jala, ada, ada, ada! ¡Jala! ¡Jala, ada, ada, ada! ¡Jala, ada, ada, ada! ¡Jala, ada, ada, ada! ¡Viene para toda la semenitaria! ¡Jala! ¡Dala, ada, ada! ¡Jala, ada, ada! ¡Viene! Yo tengo la secreta, me voy a escuchar Yo tengo la secreta, me voy a llorar Yo siempre voy a trabajar, me dije que Yo tengo laThat que está todo mal Y desde la cotucía nos piscinas Y cuando vi la lock al café Por estar en tres partes más calentada Yo tengo la carrera que es la esas situaciones Yo soy la carrera que es la vida Yo tengo la carrera que es la capacidad Yo no tengo la carrera que es el mundo Yo tengo la carrera que es el mundo Yo tengo la carrera que es la surrounding No me miran los demás, ahora estoy llenando Esta mi vida me hace de tu paro con mucha vida Va bailando una noche, pasé en un musical Va bailando una noche, pasé en un musical Va bailando una noche, pasé en un musical ¡Eh, eh, 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 eh! Ok, muchas felicidades, así que nos alegra mucho que ustedes encuentran disfrutando y bailando al compás de Eduardo Cumbreña en esta noche, así que muchas felicidades en esta noche ya que la música sigue bailando a ustedes, ahí nos avisan cuando se cansan para hallar las tequilas por ahí, así que ahí quita a la pareja pues porque si no se va a cansar y se va a inojar, así que vamos a seguir tomando la música en esta noche acá, como uno de los temas de lo que va a hacer, así que hemos seguido para la música pero bueno, muchas gracias, gracias gente, de veras que es un placer enorme compartir con todos ustedes la música del maestro Andrés López Velázquez, que desde ya no me los invita para el gran concierto el día de mañana ya, Castillo Los Pérez de La Esperancita se va a tocar donde estará de fiesta también, pero desde temprano ahora estaremos con ellos ok, tenemos la música entonces, ¿por qué te dicen? porque les sigo bailando, viene, para los temas, que esta noche ¡Viene! 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 La del moro y el cañón El traidor del día mariano 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 Una linda, una linda morenita, con sus ojos de la norte, su boca chiquitita, yo la quiero, yo la quiero con el alma, con su cuerpo tan hermosa, que me hace perder la suerte. F화� relá el árbol, una linda morenita, lloré mulare, una linda morenita, lloré mulare, me tiene que querer. Si las floren, si las floren en el jardín Y me dicen jardineros, y las tienen que cortar Hace tiempo, hace tiempo se la vi Y me dicen jardineros, primero ya se casaron La de Morena, que es la más hermosa La de Morena, que es linda que va a contar La de Morena, que es el tiempo que va a ser La de Morena, que es el que quiere Una linda, una linda morenita La de Morena, que es la más hermosa 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 La de Morena, más linda que una rosa La de Morena, que es el tiempo que va a ser La de Morena, que es la más hermosa La de Morena, que es la más hermosa La de Morena, que es la más hermosa Te encanta, yo sé que te encanta La voz, yo sé que la goza La siente, yo sé que la siente La llora, yo sé que la llora La pide, yo sé que la pide Te agrada, yo sé que te agrada Te gusta, mami, yo siempre lo publico Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta La voz, yo sé que la goza La siente, yo sé que la siente La llora, yo sé que la llora La pide, yo sé que la pide Te agrada, yo sé que te agrada Te gusta, mami, yo siempre lo publico Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te gusta La pide, yo sé que la pide Te agrada, yo sé que te agrada Te gusta, mami, yo siempre lo publico Te gusta, mami ¿Más para, mami, yo siempre lo publico Ahora seguimos bailando a música De Weekly, mi Panama Yo lees mucho Música ¿Segañmos de la historia Bien, wala Gracias ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, compañeros, que es un placer estar aquí compartiendo todas ustedes. Y por supuesto, estamos por acá recitando a la Junta Directiva de... ¡Esto se baila, un abrazo, un abrazo! ¡Que no me diga bien, eh! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Agriando su vecino, eh! ¡Suavecillo, señorita! ¡Cup, chup, chup! ¡Se mire! ¡Aleganca-ho a la, anual orgullas! ¡Con esta roma que dicen! ¡Bien! 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 El sonidito, el sonidito, el sonidito, el sonidito Basta la chiche De la mañana, mañana La música sirve a ustedes, hasta donde el cuerpo aguante Bailando con el gato lo que dice 1, 2, 3, 4, 5 Jaladito, jaladito, jaladito Buen movimiento Bállate, 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 bállate Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, abajo Ahora con las manos arriba Con las manos arriba No quiere soltar a su pareja Allá, allá, en el barrio A seguir bailando Pero mejor de la jornada Arriba, cubre ya Esto Cuzie, 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 cuzie Cuzie, cuzie Ay, la culera ¡Suscríbete al canal! 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 Es el calción. Mejor es el calción. Mi mamája va a tomar la comida. ¿Te gustó? Sí. ¿No te gustó? Hay un calción. No te gustó. No te gustó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.